Música Acudimos en exclusiva a ver de que manera se graban las cortinillas de la nueva telenovela de Televisa titulado Las Amazonas, bajo la producción de Salvador Mejías Esta telenovela arrancará el segundo trimestre del 2016 en el lugar que deje la telenovela Corazón que miente Dicha telenovela será protagonizada por Victoria Rufo y César Ébora además de Andrés Palacios quien después de hacer varias pruebas finalmente se integra a un proyecto de Televisa En las Amazonas también participarán Dana García, Gretel Valdés y la venezolana Gabriela Vergara Salvador Mejía 72 horas 72 horas y evidentemente pues es un proyecto corto y que te repito pues estamos buscando darle un tono muy natural, muy original o sea no te dirás realista porque también tenemos romanticismo también tenemos la parte melodramática pues que esa no la podemos hacer a un lado como la tienen las series exitosas se han puesto de acuerdo a las disqueras y tal pero si hay varios varios por ahí que se están moviendo pero esperemos que la semana que entra pues tampoco ya tenemos mucho tiempo entonces yo creo que el público pues el público manda entonces de alguna manera pues es lo que yo estoy buscando que traer a un galán de otras televisoras pues que cumplen con el personaje porque el personaje es muy entrañable tiene sus dos, es muy cariñoso con sus hijas es con los animales y obviamente con la actriz principal que pues es su gran amor y como siempre desde los grandes eventos informó Marco Antonio Silva y Vicky Rufo pues con César Évora siendo pareja que es la pareja madurita está Victoria Rufo que ya dijiste César Évora, Andrés Palacios, Ana García, Gaby Vergara Juan Pablo Gil y Rosita Pelayo ah, es cierto Juan Pablo Gil es pareja de esta niña Mariluz Bermúdez y también estarán René Casados, Alex Irvent Alex Irvent es pareja de Gretel Valdés y Benjamín Rivero, Mariluz Bermúdez que ya dijiste Guillermo García Cantún, Natalia Guerrero María Elena Zamora y Jaqueline Bracamontes sí, o sea, son tres parejas jóvenes y la pareja madurita que es Vicky Rufo, José César Évora esta telenovela de las Amazonas se va a poder ver desde el lunes 16 de mayo a las 7.30 de la noche Felipe Rufo, José César Évora de San Leo